¡Milagro, accidente! ¡Vamos! En las redes nombraron a este video como milagro, o esquivando la muerte o la salvación. Y realmente todos esos títulos le encajan perfectamente, ya que se salvaron realmente por un pelito. El padre baja a la hija vestida de princesa y por una décima de segundo se salvó de haber sufrido un choque.